Muy buenas noches amigos de Glamour, bueno pues estamos, fíjense en un festejo muy muy padre de Ana Laura, quien se festeja The Wonder Woman, aquí la tengo, acompáñenme y vamos a checar cada uno de los detalles. Continuamos con más detalles del cumpleaños de la pequeña Ana Laura, y bueno pues ahora me encuentro con su papá y con la pequeña Ana, ¿verdad? Mira ya se le cayó la espada, sí, adelante, adelante. Oigan, una temática muy padre y sobre todo pues de la mujer maravilla. Ana Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy emocionada. Así es, oye, como papá orgulloso, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por haber venido, y sí, celebrando los 10 años de Anita, con la temática la mujer maravilla, que ahorita es lo que ella quería por estar de moda, le gustó mucho su disfraz, ¿verdad? ¿Qué más? Y yo feliz. Oye, como todo papá, ¿verdad? Orgulloso y feliz. ¿Dónde consiguieron el disfraz? ¿Cuánto tiempo te tomó ahora sí que decidir? Pues me tomó como una semana. Y él... ¿De Estados Unidos? Sí, una tía me lo trajo de Estados Unidos. Ah, muy bien, la tía se lo trajo de Estados Unidos porque la verdad está muy bonito, es un disfraz muy completo el que tiene Ana Laura. Y bueno, pues Ana Laura, ¿quién te acompaña en esta tarde? Me acompañan mis amigos, mi familia y unos amigos de mi familia. Bueno, algunas palabras que tenga para su nena también en este día tan especial para ella. Bueno, yo quiero que Dios me la siga conservando, con igual de alegre, feliz y de dinámica, siempre muy entusiasta. Así es, pues una niña muy linda que ya habíamos estado en un evento con ella en su primera comunión, ya habíamos estado anteriormente y bueno, pues también una familia muy reconocida. Yo ya no te pregunté el nombre porque, bueno, ya lo sé, pero dénos el nombre, tu nombre. Ah, yo soy Adolfo Dávila Carrera, este, y pues mi niña es Ana, yo soy el papá de Ana Laura, Dávila Lira. Así es, ya no te lo pregunté, pero ya, bueno, pues ya creo que lo sabía, pero ya se presentó ante las cámaras el papá, pues de Ana Laura. Es una familia que ya conocemos de tiempo y bueno, pues ya los estimamos, los estimamos bastante que siempre nos invitan a sus maravillosos eventos. Y bueno, pues Ana Laura, yo te dejo que disfrutes de tu fiesta, pásala muy bien. Gracias. Gracias a ti hermosa, gracias. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Gracias. Y bueno, pues nosotros continuamos con muchos más detalles de los 10 años de Ana Laura. Continuamos con muchos más detalles de los 10 años de Ana Laura, y bueno, pues me encuentro con los tíos, tíos más tíos de Ana Laura. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Norma Leticia. Mira, aquí contenta con la niña un añito más. Así es. Hola. Hola. Mario Dávila, tus órdenes. ¿Cómo están en esta padrísima tarde? Oigan, muy, muy padre tanto el clima, el ambiente y sobre todo pues un año más de la pequeña a la Laura. Contentos, contentos de verla feliz, porque le ha echado muchas ganas a su festejo y días antes emocionadísima. Y pues, ¿qué más? Mira, ahorita verla contenta. Así es, la Wonder Woman. Sí, claro que sí. Y vaya que se prepara, se prepara desde como un mes de anticipación, se prepara para su cumpleaños y no, olvídate, nos trae a todos, pero a tambor batiente. Eso es bueno, ¿no? Como un motorcito que sea así como que le dé a uno también esa pila y esa energía. Algunas palabras que tengan para en el lado. Pues que la quiero mucho, ella lo sabe y se lo digo cada que tengo oportunidad. Que la quiero mucho y como siempre, que siga con esa sonrisota. Muy linda niña, Mar. No, así es. Pues yo le he dicho y lo vuelvo a decir que es mi sobrina preferida y la verdad, la disfruto mucho su presencia y su compañía. Y sobre todo verla crecer, ¿verdad? Que ese es el gran gusto que uno tiene como tío. Así es, oigan, al rato los 15 años ya me avisan. Claro que sí, primero Dios. Parece de 15, pero todavía no, ¿verdad? Le falta poquito, le falta poquito y bueno, pues gracias y disfruten mucho de la fiesta. Gracias a ustedes. Gracias por venir, hasta luego. Gracias, gracias. Continuemos con más detalles. Continuemos con más detalles de los 10 años de Ana Laura y hoy pues me encuentro con una guapa tía, la tía Irma. ¿Cómo estás? Muy bien, muy divertida. Estoy como una enanita. Así debe de ser. ¿Verdad? ¿Verdad? Tenemos que disfrutar la fiesta, ¿verdad? Para la niña, más que nada. Es para ella. Nos visita desde muy lejos. Sí. Vengo de Dallas, Texas. Vengo acompañando a mi sobrina y estoy muy emocionada. Más que nada por todas las personas que nos están dando el favor de acompañarnos. Estamos muy agradecidas. Oiga, ya de, obviamente ya voy a recordar años, no se crea, no es tanto tiempo, pero usted había acompañado a Ana Laura también y fue madrina de Ana Laura, de la primera comunión, es su hijada. Qué bueno que le esté acompañando en cada etapa y paso de su vida. Claro, para mí es muy importante. Es como una nena que no tuve. Yo tuve puro un niñito nada más. Entonces, mi niña, mi preciosura. Pues una niña más, ¿verdad? ¿Algunas palabras que tenga para ella? Ay, le quiero decir que la quiero con todo mi corazón y que le deseo todo lo mejor del mundo. Le ruego a Dios que estemos juntas hasta que la vea realizarse profesional y en su vida. Ay, qué bonitas palabras de la tía Irma. Pues muchísimas gracias. Ay, gracias. Gracias por todo. Gracias y siga alzala pasando muy, muy bien. Gracias. Adelante. Gracias, un gusto volverla a ver. Y bueno, pues nosotros no tenemos que ver muchos más detalles aquí en Glamour. Me encuentro con una de sus primas. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Paola. Paola, oye, prima de Ana Laura. Madrina. Madrina. ¿También de qué? De tres años. Ay. Primera comunión. Oye, mira, pues ya, un largo recorrido. Algunas palabras que tengas para ella. Tu ahijada también. Sí, pues nosotros, bueno, todo esto se lo hacemos con el afán de que se divierta, le guste y que espero que estos años, poquitos de vida que tiene, pues lo siga viviendo muy feliz y rodeada de todo el amor que la gente que se encuentra aquí le propesa. Así es, que la verdad, pues, ahora sí que toda la familia y todos, cada uno de los integrantes de la familia, la quieren muchísimo, la adoran y me hablan cosas muy, muy lindas de ella. Y bueno, pues yo no tengo la menor duda de que sea mentira. Es verdad, obviamente es una niña muy, muy linda. Y bueno, pues, oye, una ahijada también. Sí, es que es nuestra niña chiquita. Es nuestra niña chiquita de la casa y está apapachada por todos. Entonces, lo que la niña diga, que quiere que de la fiesta de lo que sea, pues ahí andamos todos. Y nadie, nadie. Todos participamos para que ella tenga lo que realmente le guste. Así es, qué bueno, qué bueno que obviamente también sea una familia unida, que se refleje la unidad familiar. Muchísimas gracias, Paula. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y gracias. Gracias. Y bueno, pues nosotros continuamos con el más. Continuamos con el más detalle. Seguro pues me encuentro con Alan, el hermano de la pequeña Laura. Pues ya ni tan pequeña, Alan, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, ¿tu hermanita cumple 10 años? Sí, ya su primera década. Oye, pues los dos son muy jóvenes. Pues sí, no. Yo ya le doblo la edad. Ya. Alan, oye, ¿tú qué convives? Pues obviamente tu hermana, ¿qué disfrutas de su compañía? Unas palabras que tengas en especial para ella. No, pues que la quiero mucho y que se siga divirtiendo aquí en su fiesta. Se la pase muy bien. Es el fin. Muy bien. Y en sus fiestas continuas, yo hace ratito le decía a tu tío Mario, que oye, cuando cumpla 15 años, ¿qué vas a hacer? No, pues hablar con los chambelanes. Amenazarlos. Ay, no, ahora sí me hiciste ruir. Claro, claro. Hola, ¿tienes un hermano celoso? Sí, obvio. Obvio, obvio, Alan. Oye, unas palabras para tu papi, para quienes obviamente hicieron de esta fiesta pues un festejo digno y sobre todo muy padre para tu hermano. No, pues que qué bueno que le tengan la voluntad, tanto mis papás como mis tíos, mis primos, toda la familia. Y pues también agradecer a toda la gente que nos acompañó y pues que cada vez este, cada año viene más gente. Y pues estamos agradecidos con todos. Muchas gracias, Alan. Gracias a ti. Gracias. Y bueno, pues ya saben, es el hermano de Ana Laura. Nosotros continuamos con mucho más aquí en esta maravillosa fiesta. Más detalles y una, pues me encuentro con un hermano más de la pequeña Ana Laura. Y bueno, pues Aaron, ¿verdad, Aaron? ¿Cómo estás? Sí, no, muy bien. Aquí disfrutando de la fiesta. Oye, pues tu hermanita cumple un añito más de vida. ¿Qué tal? No, pues no quiero que crezca más porque se va a ser más grande. Sí, oye, pues se va a ser más grande. Y al rato, pues yo le dije a tu hermano Alan, al rato, oye, ¿qué onda con los galanes? No, no, no. Nada de galanes. Ya no piensan en eso, ¿verdad? Así como que es. Toda está muy chiquita. Sí, sí, sí. Ahorita que viva esas etapas y bueno, pues tú que convives a diario con ella, ¿algunas palabras que tengas que decirle? No, pues que sea, pues que se la pase muy bien y que pues tenga una feliz vida. Así es, una feliz vida junto con sus dos hermanos, que son muy, muy celosas. Un poquito nada más. Sí. Un poquito. Pues muchísimas gracias, Aarón, por tus palabras. No, 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 de qué. Gracias. Y bueno, pues nosotros continuamos con más... aquí en Glamo. Continuamos con más detalles de los 10 años. En el Aura me encuentro con una tía muy consentida, muy linda, la señora Alicia. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Esta lindísima tarde y bueno, pues donde Anita ya cumple 10 añitos. Ya, ya, nuestra niña ya está creciendo, ya se nos hizo una jovencita. Casi, casi, ya una jovencita y bueno, pues 10 años, un añito más de vida en compañía de toda su familia y la verdad que yo me, no me sorprendo, me encanta, me encanta ver la familia unida, una familia bien linda. Sí, afortunadamente para nosotros es la sobrina más pequeña de parte de nuestra familia y créame que cada año con gusto, se lo hacemos con mucho gusto. Así es, siempre con mucho gusto y con mucha unión. Algunas palabras que tenga para Anita. Ay, pues que la queremos mucho, que le deseamos lo mejor, este, que dentro de todas nuestras posibilidades, este, mientras nosotros vivamos, este, va a contar con nosotros que la queremos mucho, que la queremos mucho. Muy querida, muy querida, eso no cabe duda. Muchísimas gracias. De nada, muy amables, bienvenidos. Muchas gracias. Continuamos con Almas. He compartido varios momentos con ella, este, es una buena prima, yo la tomo como una hermana, este, es una niña muy motivadora que siempre ha, siempre ha luchado por todo lo que ella ha querido y gracias a Dios estamos aquí con ella celebrando su cumpleaños. Pues bueno, que Dios la bendiga y que siga creciendo en sabiduría y gracia y pues que tenga mucho amor y muchas bendiciones. Le deseo lo mejor a Anita, la conocemos desde pequeñita y es una niña muy alegre, muy contenta, muy feliz. Sus papás y su familia la han apoyado mucho y pues estamos muy contentos de ser invitados en esta reunión. Muchas gracias. Quiero felicitar a Anita, desearle lo mejor y claro que va a ser lo mejor porque su familia es muy unida y siempre sus fiestas es con mucha alegría y Anita anda feliz igual que nosotros compartiendo su felicidad con ella. Entonces deseamos lo mejor a ella y a su familia. Que Dios no la siga conservando y que pues que siga echándole ganas y que siga igual de alegre y de buena niña como hasta hoy. Feliz cumpleaños Ana Laura. Feliz cumpleaños Ana Laura. Te queremos mucho. Feliz cumpleaños Laura, que sigas cumpliendo más. Feliz cumpleaños Laura, te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Que muchas felices edades y que se la pase muy bien en su cumpleaños. Que la queremos mucho. Que cumpla muchos años y que podamos estar con ellas festejando su cumpleaños siempre. Ah, que muchas felicidades y que estemos siempre con ella acompañándola. Yo creo que es muy especial para ella y para nosotras porque somos sus amigas. Y siempre la vamos a apoyar porque ella es una de nuestras mejores amigas. Y que nunca cambie. Bueno amigos, pues de esta manera tan especial con fotos y toda la cosa, pues nos despedimos de los 10 años de la pequeña Ana Laura. Con imágenes de Marlene Hernández, yo soy Gaby Álvarez, continuamos con más.